¿A ti regresar a la Arena Coliseo? Bueno, pues me siento muy contento, muy emocionado de reabrir este recinto tan histórico que es la Arena Coliseo y pues tenía mucho tiempo que también no me presentaba en la Ciudad de México y pues ahora en este lugar tan icónico, pues estoy muy emocionado, muy contento. ¿Quién va a ser tu rival? Se llama Juan Carlos Mireles, es un muchacho de Guanajuato, viene de Guanajuato, me parece que llega mañana y pues bueno, es un rival que es muy fuerte, ya lo he visto en algunas peleas, lleva 8 ganadas, 6 por knockout. Es lo que no tiene mucha experiencia, pero tiene muchas ganas, entonces eso es peligroso. ¿Es una pelea de preparación en qué división va a ser? Esta va a ser pactada, 53 kilos, entre Gallo y Super Mosca, porque vamos por el título mundial interino, primero Dios en octubre contra Pedro Guevara. ¿Ya es un hecho esa pelea? Pues hasta ahorita sí, es lo que me ha platicado la promotora, con los que firmé nuevamente con Boxstar y pues con el apoyo siempre de Mr. Honda, de Taking Promotion. ¿Qué nos puedes decir de Pedro Guevara? Bueno, que es un rival, es un amigo también, paisano también de Sinaloa, lo conozco bien, hemos estado en algunos campamentos, hemos hecho sparring, creo que va a ser una gran pelea, es un rival fuerte que boxea bien, que tiene un gancho al hígado poderoso, que también ya fue campeón mundial y pues bueno, creo que va a ser una gran pelea también. Oye Oscar, y además este...